Ahora vamos a bailar de Sol Chacha Dámelo, dámelo Sol Chacha Ay mi santo, no tenga miedo, no tenga miedo de bailar conmigo Yo no te voy a lastimar, Sol Chacha Ay, más, dame más, dame más Sol Chacha Cógelo suave mi amigo, no te apures, suave, suave Déjamelo, dámelo Sol Chacha Ay Ripea, dame, ahora, más, más, no tenga miedo One, two, cha 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 Three, four, cha 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 Five, six, cha 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 Seven, eight, cha 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 T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t Sol Chacha Ahora vamos a bailar de Sol Chacha Sol Chacha Sol Chacha Un poquito más Un poquito más Salcha, cha Ripéate, mi santo, ripéate Salcha, cha Baila Baila Ahora, dámelo Dámelo, que lo necesito ahora Dame, sol, cha, cha 1, 2, cha, cha, cha 3, 4, cha, cha, cha 5, 6, cha, cha, cha 7, 8, cha, cha, cha 1, 2, cha, cha, cha 3, 4, cha, cha, cha 5, 6, cha, cha, cha 7, 8, cha, cha Sol, cha, cha Dale, dale, no tenga miedo Su, cha, cha, cha 5, 6, cha, 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 Everybody så, cha, 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 okay Oye Damko, Kai, tú va bailar conmigo Dimelo ahora, tú va bailar conmigo So cha cha Ay, así, así, así So cha cha Ay, so cha cha Ay, mi santo Así, así lo tienes que hacer Lo necesito, dámelo ahora So cha cha